Buenas noches suscriptores, soy Brisman Roeda y en el día de hoy vamos a hablar sobre nuestro curso de MPLABX con el compilador XDA de microchip para microcontroladores PIC de la familia 18F o de la familia 18 para la programación en C en estos microcontroladores. Bien, para empezar como bien saben ustedes, nosotros hemos estado ya en un proceso de aprendizaje de programación en C con PIC donde hemos mirado puertos, manejo de puertos, lo que es en sí, retardos, tiempos, tips que nos van a servir para realizar retardos extensos, manejo del LCD, hemos manejado cristales. Lo bueno de este curso es que estamos haciendo sin previo planeamiento, porque lo hago así, no es por pereza de hacer el curso antes y subirlo, lo hago así es porque a la hora de programar a uno le surgen errores y esos errores me interesa que ustedes los vean. Ya me ha pasado con un LCD y con uno de puertos donde dos usuarios me han dicho, no, que es que usted utiliza XT, XT, pero en el datasheet dice que es HS, ¿qué quiere decir eso? Que a la hora de utilizar el cristal se utiliza el externo en modo de High Speed o de alta velocidad porque estamos utilizando un cristal de 20MHz. Entonces, eso es a lo que me refiero, esos errores son buenos que salgan en los videos y son buenos que se corrijan, ya que así ustedes van a aprender el por qué y cómo solucionar esos errores. Igual el LCD que de pronto no funcionó, pero eso ya es problema de software, ¿ven? Pero esos errores me interesan, ¿ven? Que los vean. Y igualmente yo los soluciono en el mismo video y ustedes van a dar cuenta y los van a tener en cuenta y así van a aprender más. Bien, ya habiéndoles comentado esto, no he podido continuar con el curso porque he estado muy ocupado trabajando y estudiando, pero ahorita estoy creando un nuevo hardware. Este hardware lo voy a utilizar para este curso y este hardware lo nombre PXL Ions. Es una placa que está basada en el PIC 18F2550, que dispone de un LSE 16x2, posee una central de comunicación serial, Están los puertos análogos independientes, están las salidas digitales independientes, están los puertos dedicados a la programación ICSP aparte, tiene su propia alimentación, su propia regulación de tensión, tiene puerto USB, USB, tiene salidas variables, tiene puertos de alimentación positivos y negativos, entre otras cosas que dispone esta placa. Bien, y también le deje dos reguladores, dos potenciómetros, para variar la tensión en los puertos análogos, para que puedan simular unos sensores. Esta placa la diseñé con el fin de poder programar nuestro programa sin necesidad de estar sacando el chip de nuestra protoboard. Entonces, como ven, este es el avance que tengo, y próximamente estaré subiendo a YouTube, el video donde se muestra cómo descargar e imprimir esta placa, y posteriormente los siguientes videos de cómo quemar en baquelita o en una PCB esta placa, empezar a soltar los componentes y ponerla a prueba. Este PC lo hice en el software Eagle 7.4 y lo pueden descargar en el link que los voy a dejar en la descripción del video. Eso es todo, suscríbete a mi canal, dale like al video, comenta y comparte mi contenido. Hasta luego. ¡Suscríbete a mi canal!